En el ensalón de plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado se desarrolló la sesión ordinaria que abordó 10 puntos en orden del día. Uno de ellos fue la toma de protesta ante el Pleno de Enríquez en Pualteca Mejía como juez municipal del municipio de Claxcala, así como la entrega de su nombramiento. Otro fue el análisis, discusión y aprobación del avance del programa operativo anual relativo a participaciones estatales del tercer bimestre del año. En asuntos generales, el presidente del Tribunal Tito Cervantes Cepeda informó sobre la recepción del resolutivo de juicio de amparo promovido por el ahora exmagistrado Pedro Modlina, que le fue otorgado, mismo que en entrevista manifestó que será respetuoso y el que tendrá que imponer un recurso será el Congreso del Estado. Para nosotros no, porque tenemos que respetar en el último momento la decisión del Poder Judicial Federal, en su carácter de que son facultados para otorgar amparos, si así lo deciden, tendría que respetarse eso. Aunque nos afecte, pues nos afectará en alguna forma, tal vez económica, porque tendríamos que hacer tal vez un pago o alguna cuestión así, pero por lo demás nosotros seremos respetuosos de la decisión del Poder Judicial Federal. Puntualizó que esta medida de quitar al entonces magistrado fue tomada por el Poder Legislativo local. Puede ser que sí afecte, pero solamente desde el punto de vista económico. Por otra parte, si decide, vamos a poner que decida al extremo de que se cambia a los magistrados que están actualmente, pues se viene y te integrarían nuevamente sala, eso es todo, y serían nuevamente integrantes del Pleno, al final de cuentas es lo que va. Pero todavía falta, en todo caso, que el Congreso emita un nuevo dictamen, porque hasta eso el amparo es para el efecto de que el Congreso emita un nuevo dictamen, que puede otra vez emitir un dictamen también no confirmando a estas personas, no ratificándoles. También en asuntos generales se abordó el tema de digitalización de juzgados para que se pueda consultar vía electrónica. Otro punto fue la aprobación para designar al magistrado Jerónimo Popocat Popocat como sustituto provisional del presidente del tribunal durante los días 17, 18 y 19 de septiembre, en virtud de que participará en la segunda reunión nacional de oficiales mayores y directores de administración de los tribunales superiores de justicia de los Estados Unidos mexicanos, celebrado en Chihuahua. Leonel López, Sistema de Noticias.